Crucíficos Crucíficos A tus huesos Crucíficos Tus sentidos Crucíficos A tus huesos Y rezo Señoras Y soplas por un sueño Me hablan las paredes Me arrollan los Zumbidos Riótico Con las botellas de Colores que me pina Mis ojos se me doblan Luego lloro Luego río Crucíficos A tus huesos Crucíficos 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 A tus huesos El tiempo y el espacio Se detienen sin sentido El reloj Veo cuando la no escucho ni un sonido Mis sueños son decamente celo A noche muero y viva Como esperamos mis cielos Se congelando gordita Con tus ritos de la infierno Mi cuerpo se siente frío Mis pies no se mueven No escucho A menos respiro No se cuanto tiempo lleva Perdido en el abismo Encerrado en las paredes Que enloquecen mis sentidos Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!